Y ya lo anunciamos en titulares, al amanecer de este sábado llegó a la patria la Brigada de Profesionales de la Salud que prestaron su ayuda solidaria en la hermana nación de Turquía, Pepe, tras el terremoto del pasado 6 de febrero. Y como bien decías, a su llegada los 32 integrantes del contingente internacional Henry Riff fueron recibidos en la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí, aquí en la capital cubana, por el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, compañero Jorge Luis Broche Lorenzo, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, el ministro de Salud Pública José Ángel Portán Miranda y el embajador turco Bekbi Eshel Etensel. En el acto de recibimiento, el jefe de la Brigada Médica, el doctor Juan Carlos Dupuy, expresó que de manera sencilla, honesta y humana, los cooperantes cumplieron con su misión. También los cooperantes recibieron el homenaje de las autoridades del partido, el gobierno y el Ministerio de Salud Pública antes de partir a sus provincias.